Lucy Doll es una hermosa modelo norteamericana, nacida el 20 de febrero de 1997 en Florida, Estados Unidos. Creció en una vibrante y cálida comunidad latina, donde los valores de la familia y la solidaridad eran fundamentales. Florida, conocida por sus playas de arena blanca, clima soleado y rica diversidad, es un lugar donde la vida es una mezcla de tradiciones y modernidad. Los residentes disfrutan de una gran variedad de actividades al aire libre, desde deportes acuáticos hasta festivales culturales que celebran las diversas herencias que componen el estado. Lucy proviene de una familia humilde de origen latino, que emigró a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida. En su pequeño vecindario, lleno de personas trabajadoras y solidarias, Lucy fue una chica alegre, amable y muy sociable. Desde joven, participó activamente en actividades deportivas en el colegio, destacándose por su espíritu de equipo y entusiasmo. El modelaje para Lucy comenzó como una pasión y una vía para crecer como persona y poder ayudar a su familia. En 2015, inició su carrera profesional y rápidamente ganó fama y seguidores en todo el mundo. Su belleza, carisma y dedicación le han permitido destacarse en la industria, convirtiéndola en un ejemplo de perseverancia y éxito. Y con esto terminamos el pequeño análisis de esta modelo, si te gustó, ayúdame con un me gusta, no te cuesta nada, y eso ayuda a seguir creciendo el canal. Sin más que decir, te mando un saludo, nos vemos.